¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo programa de Íntimo y Acústico. Este es nuestro programa número 23 y hoy no se pueden mover de la pantalla de señal provincial porque están con nosotros acá en el estudio, las chicas de Son Ellas, desde la provincia de Salta. Así que enseguida empezamos, no se muevan. Chicas, bienvenidas a Íntimo y Acústico. La verdad que estoy muy, muy contento. Es un lujo enorme para nosotros que se hayan acercado a los estudios de señal provincial desde Salta. Están en Buenos Aires hace unos días haciendo una gira promocional y, bueno, la verdad que yo muy contento de haber podido concretar esta charla, este rato de música con ustedes. Muchas gracias. Muy agradecidas nosotras por la invitación. Siempre es un gusto venir a los programas a donde nos invitan y a donde nos acercan a la gente. Esa es la idea y aparte de que el público de nuestro programa conozca el trabajo que ustedes vienen haciendo hace mucho tiempo, ya tienen una carrera profesional bien consolidada, mucha gente las conoce en muchos lugares del país y, bueno, para nosotros tener un grupo de la trayectoria de ustedes es realmente un honor muy grande. ¿Cómo las está tratando Buenos Aires en estos días que estuvieron dando vueltas por los medios, haciendo mucha difusión? ¿Cómo se sienten con eso? Bien, muy bien. Estuvimos haciendo varios medios por acá presentando nuestro disco. El disco Son Ellas, el primer disco oficial de la banda de esta formación que ya tiene cuatro años. Así que súper contentas. Nos han recibido muy bien, como siempre nos reciben acá, ¿no? Sí. Sí. Qué bueno. ¿Y han tocado en vivo ya o todavía han estado presentándose, hecho la presentación oficial, digamos, del disco? Sí, hemos hecho la presentación oficial y la primera presentación oficial en todo el país de este nuevo trabajo en el viejo mercado con doble función porque la primera antes de llegar a Buenos Aires ya estaba agotada. Así que, bueno, contentas, ¿no? Con la respuesta de Buenos Aires hacia nuestro trabajo porque no esperábamos que sea tan satisfactoria, ¿no? Qué bueno. La verdad que me alegro muchísimo. Este, chicas, es el trabajo que están presentando, ¿verdad? Así es. Es una producción que tiene temas, tiene muchos temas de su autoría. Son 14 temas, de los cuales 10 son de nuestra autoría. Bien, bien. Esto de ser intérprete y autor tiene el doble gusto de poder contarle a la gente qué es lo que uno no solamente expresa como artista, sino desde lo más profundo de su ser. ¿Ustedes tienen el mismo tratamiento para la música, para los temas que son de su autoría que para temas de otros autores? ¿Pueden meterse en lo que pensaría algún otro autor cuando interpretan? Sí, totalmente. Creo que en realidad uno cuando te llega una canción, no importa de quién sea, ¿no? Simplemente te llega. Obviamente, además está decir que las canciones, las grandes canciones son de autores y poetas que tenemos acá en la Argentina. Hablo del folclore, ¿no? Sí, sí. Del repertorio folclórico. Tenemos grandes poetas reconocidos en todo el mundo y que uno lee esas letras y decís, nunca llegaría a escribir algo así, ¿no? Y sí, realmente eso, cantarla, es como que son canciones que salen, siempre quedan bien. Creo que a todos nos quedan bien por lo que es directamente la canción. A la hora de escribir, nosotras elegimos por ahí. Está bueno porque podemos ir viendo con el público qué es lo que pide, qué es lo que pide nuestro show, qué es lo que a uno le sale en ese momento. Tienen ese plus especial que uno puede ir manejando, ¿no? Y sí, la verdad que tiene un gusto especial poder haber podido grabar nuestras propias canciones, cantarlas, que la gente las reciba, que te pida una canción que es propia, a uno le da esa satisfacción, ¿no? Tenemos la suerte también que nos hayan elegido nuestras canciones artistas grandes como Los Nocheros, como El Chaqueño, La Sole, ahora Nacho y Daniel grabaron muchas canciones nuestras en esta autoría. Y eso, sí, te agranda el corazón, la verdad que sí, uno se siente orgullosa de sus hijitos. Seguramente. ¿Las canciones las escriben entre las tres o viene alguna de las tres con una idea determinada y después la empiezan a trabajar juntas? De todo un poco tenemos, componemos las tres, cada una por su lado, combinaciones con Jime hace muchos años que nos conocemos y como que tenemos una forma de escribir muy similar, con una forma tal vez totalmente distinta que sin embargo para este proyecto calzó como anillo al dedo, ¿no? Y la verdad que esa conjunción de tres gustos distintos y de tres ideas distintas, muchas veces nos ha pasado de decir, che, mira, con esta letra estoy ahí medio trabada, fíjate vos, o cómo hacemos la melodía, no, me parece que esto puede cambiar o así. Y de esa mezcla salieron muchas cosas y muchos temas de este disco, ¿no? La canción se llama Enredados, adentro de nuestro disco, y habla de esos amores que todos tenemos o tuvimos en algún momento, de esos con los que nos peleamos todo el día, pero no nos podemos separar. Una noche más que pienso, si es real como te quiero hoy, una noche más que creo en el amor de cuentos, No tratemos de entender, está mejor tocarnos, Cuando ya no estás y cuando quieres regresar, te quiero, quiero terminar y más, te extraño hacia el final, te quiero, para los demás, la historia de nunca acabar, Y bueno, no hay como explicar que quiero terminar y más, te quiero, aunque nadie más lo entienda, yo te quiero. Un amor mejor te espera, dices para ver qué pienso, Pienso que me desesperaron tener tus besos, Sin hablar no estamos vuelta, Sin hablar no estamos vuelta, cada uno por soñado, Cuando menos me doy cuenta estamos desesperados, Nos amamos como el tiempo, cambia del calor al frío, Esto no da para más, y sin te vas te sigo, Cuando ya no estás y cuando quieres regresar, Te quiero, quiero terminar y más, te extraño hacia el final, Te quiero, para los demás, la historia de nunca acabar, Y bueno, no hay como explicar que quiero terminar y más, Te quiero, cuando ya no estás y cuando quieres regresar, Te quiero, para los demás, la historia de nunca acabar, Y bueno, no hay como explicar que quiero terminar y más, Te quiero, aunque nadie más lo entienda, Yo te quiero, aunque nadie más se entienda como nos queremos. Bueno, ustedes que son de Salta, en la provincia de Salta, Sabemos que se respira folclore, que es lo habitual, Pero sus influencias de cada una, ¿no? ¿Son netamente folclóricas o tienen otros estilos que las han marcado, Que las llevan a aportar distinto a la música que hacen? ¿Cómo es eso? No, yo creo que cada una tiene sus gustos diferentes, Como vos decís, en Salta se respira folclore, En cada esquina hay un cantor, y tenemos muy arraigado eso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi caso, escucho muchísimo rock nacional, Inclusive antes que el folclore. Ah, bien. Escucho mucho eso, y la veron, por ejemplo, música internacional, La gime más latino, y bueno, y eso también se ve reflejado en nuestras composiciones, Y también en lo que queremos dar a conocer con el disco, ¿no? Seguro, y se ve reflejado en el contenido del repertorio, Porque no son todos temas folclóricos. Hay baladas... El otro día las estuve escuchando ustedes en un programa en Radio Nacional, Y cantaron algunas canciones que no son folclóricas, Y quedan muy bien, porque es lo que yo sentía al escucharlas, ¿no? Tienen un estilo marcado, Y los temas quedan englobados en ese estilo que tiene, son ellas. Qué bueno. Entonces, eso es lo que... Qué bueno que nos digas eso, porque eso creo que es lo que busca todo artista, ¿no? Tener como un estilo propio. Si bien es cierto, hacemos folclor y nuestra esencia es folclórica, El otro día nos decían, ¿cuál es la diferencia entre cover y las reversiones? Y es eso, ¿no? Claro, claro. Que hacemos canciones del cancionero popular, Pero con una reversión tratando de ponerle nuestro sello. Seguro, seguro. Y bueno, con las canciones que escribimos nosotras, O que componemos nosotras, Sí, por ahí nos vamos un poco más a la balada, Es lo que mejor nos sale, ¿no? Creemos que mejor nos sale, Porque bueno, para las zambas y eso ya se lo dejamos a los grandes. Claro. Y nosotras tratamos de interpretarla lo mejor posible. Pero tiene que ver mucho también con la temática, ¿no? Nosotras tratamos de apuntar y más por nuestro nombre, Que nos sentimos representantes y voceras de todas las mujeres, Es como que las mujeres siempre andan enamoradas por la vida, En todos los aspectos, de buenas, de malas, Cuando estás de buenas y enamorada locamente, Cuando estás que lo odias también. Claro. Entonces, todo eso tratamos de volcar en nuestro repertorio, Y el amor es una constante en todas nuestras canciones, ¿no? Chicas, el ambiente folclórico, el ambiente de la música popular, Como también puede pasar con el rock, Suele ser un ambiente al que se lo considera un ambiente machista, Pero estamos hablando del ambiente profesional, ¿no? El ambiente en el que se sale de gira, se sale a hacer recitales, Hacer presentaciones por muchos lugares. ¿Ustedes sienten que el ambiente las recibe bien? ¿Sienten, bueno, es un grupo de mujeres, es diferente? ¿Cómo se siente con eso? Sí, el machismo no lo sentimos, Lo que sí creo que pasa es que hay una costumbre de que la mayoría sean hombres, Entonces, por ahí es como que descoloca un poco, ¿no? Que haya un grupo de mujeres, De hecho, no somos muchas las mujeres que nos subimos en grupo al escenario, Por ahí hay más solistas, Pero no, nosotros nos sentimos muy cuidadas, Muy mimadas en el ambiente justamente por eso también, Porque no hay muchas, entonces, Sí, nos tratan distinto. No, nos sentimos incómodas para nada. ¿Todavía les pasa cuando suben al escenario, ¿Les pasa que se les sale el corazón del pecho cuando están...? Sí, en todos los escenarios. En todos los escenarios tenés esa cosita del nerviosismo previo Antes de salir al escenario, Porque creo que eso también es lo que te ayuda Que vos arriba del escenario seas profesional, Por lo menos en nuestro caso, Que los nervios, viste, te dan ese plus de... De responsabilidad, ¿no? Exactamente, y de poder brindarle a la gente lo mejor Y horas que hay de trabajo detrás de cada tema Que a lo mejor dura tres minutos, Hay muchas horas de trabajo, Entonces, esos nervios siempre se manifiestan, No sean en escenarios chiquitos, Sea en el mayor de los escenarios. Vamos a cantar el brazo, que se llama brazo. Ella camina a paso, seguro escribe su nombre en todos los muros, Deja su perfume volviéndolo loco. Ella se acerca, roxa su sombra, quiero robármelo, Sé que su boca la vuelve loca, rompe tejadas al bailar, Si me descuido vendrá, que no quiera dar un paso más, Lo que es mío no me va a quitar, que se vaya, que no vuelva. Soy la bella de su corazón, que se mete en otro callejón, Que se vaya, que se vaya, que no vuelva. Ella pasea y usa su trampa, siempre la espera, fila sus ganas, Muere por robarse su mirada. Ella se entrega, busca su presa, no sabe del amor, Pero en su cara, cierro la puerta. Que se vaya, que no vuelva. Nadie se mete en mi lugar, que no se atreva a pasar, Que no quiera dar un paso más, lo que es mío no me va a quitar, Que se vaya, que no vuelva. Soy la bella de su corazón, que se mete en otro callejón, Que se vaya, que no vuelva. Siempre se charla entre músicos, entre artistas, Que el día que no te sientas un poco nervioso antes de salir a escena, Ahí hay que empezar a preocuparse. Exacto. Sí, coincidimos totalmente. Es parte de la emoción del momento. Nosotros siempre decimos que esos media hora, 40 minutos que estás en el escenario, Paga todo lo anterior, ¿no? Si en algún momento tuviste algo, algún inconveniente, Cuando estás en el escenario se olvida todo. Y es por excelencia nuestro lugar. Ustedes que cantan seguro les habrá pasado muchas veces De llegar con fiebre, con gripe, O que la noche anterior no podían ni hablar. Totalmente. Y te subís, se entiende la luz y la voz sale. Sí, sí, sí. La voz sale. Eso es parte de nuestro trabajo y es un lujo poder... Sí, y es un compromiso también, ¿no? Porque nosotras, más allá que esto se hace de corazón y porque es una vocación, Gracias a Dios podemos vivir de esto, podemos trabajar de esto, que no... Hoy es un lujo que no mucha gente se puede dar un gusto, Que no a todos les pasa poder vivir de lo que realmente les gustan. Entonces hay que hacerlo con mucha responsabilidad y compromiso. ¿Se han encontrado con algún obstáculo en estos años de carrera? En esos momentos difíciles en los que decís, Largo todo, ¿quién me manda a estar acá? ¿Les ha pasado? Sí. ¿Han tenido esas crisis personales? Son muy personales. Por supuesto, y esas crisis tienen que ver también con todos los cambios Que hubieron de integrante a lo largo de toda nuestra carrera. Por distintas situaciones, ¿no? Por ahí el ser mujer lo único que tiene, tal vez que es un plus, Es tener que abarcar otros aspectos y no solamente el laboral, ¿no? Y muchas veces parte de esos inconvenientes tienen que ver con todo lo que hay detrás del artista, ¿no? Igual el dejo todo nunca, nunca apareció, porque ninguna de las tres nos vemos haciendo otra cosa. Claro, claro. Pero sí, momentos de crisis, la música tiene esto que muchas veces es muy inestable, ¿no? De pronto un día estás allá y al otro día decís, ves, si estaba allá. Y no hay fechas, tal vez no salen fechas. Exactamente. Tiene mucha inestabilidad, pero bueno, como te decía, después es como que el escenario te lo paga todo, ¿no? La gente recibiendo, aplaudiendo, un mensajito en el Facebook. Son cosas que dan aliento y que realmente nos hacen sentir que lo nuestro es esto, ¿no? No nos vemos haciendo otra cosa. Y vale la pena. Sí, totalmente. Vale la pena. Chicas, la verdad que, vuelvo a decirles, estamos todos muy contentos de haberlas recibido acá. Les deseamos el mayor de los éxitos. Se lo merecen porque son grandes laburantes de la música. Así que ahora vamos a ir a un pequeño corte. No se vayan de la pantalla de señal provincial, que enseguida volvemos con Zonella. Hoy, Telerredo. Telerredo se acerca a vos con la nueva sucursal Polvorines en Malvinas Argentinas. Todos los servicios en un solo lugar, cerca de tu casa. Un nuevo punto con atención personalizada, emisión de facturas y toda la comodidad para realizar tus trámites. Somos Telerredo. Somos tecnología. Somos quienes llevamos la mejor imagen a tu hogar. Te acompañamos a navegar por internet con más ancho de banda. Y somos quienes te comunicamos al mundo con la nueva telefonía para tu hogar. Somos Telerredo. Y estamos cerca tuyo. En la nueva sucursal de Malvinas Argentinas. Rivadavia 2569. Los Polvorines. Ahora podés tener las mejores empanadas salteñas en tu freezer. Comelas cuando quieras y las que quieras. Hacelas al horno o sufle. Los Mirales. Llámanos al 4666-6325. Presidente Ilia. Ex Ruta 8 843 de Yavista. Centro Integral de Yoga Padma Om. Donde aprender y encontrar tu esencia. Director Yogacharya Néstor Cesarini. Profesorado de Yoga y en Yogaterapia Ayurvédica en 12 meses. Inicia en cualquier momento del año. Yoga para embarazadas, tercera edad y para empresas. Clases abiertas al público en general. Centro Integral de Yoga Padma Om. Chubut 45, primer piso a metros de Torres del Sol. Pilar. Llegamos al final de este programa íntimo y acústico. Con las chicas de Son Ellas que nos visitaron hoy. La verdad que es un placer. Lo voy a decir un montón de veces porque realmente estoy muy contento de que estén acá. Chicas, cuéntenos y para que la gente que está viendo el programa sepa cómo se puede contactar con ustedes, cómo pueden hacerse de su material, enterarse de la actividad del grupo y demás. Bueno, quien quiera saber un poquito más de nosotras o contactarse con nosotras lo puede hacer a través de la página web que es sonellas.com.ar y si no, en Facebook o en Twitter a través de Son Ellas Oficial. Ahí se hacen amigos y me gusta y charlan con nosotros. Claro. Así es. Bueno, ¿qué canción vamos a hacer para cerrar? Vamos a hacer el corte del disco. Se llama Que pisen mis huellas. Bueno, una canción que también nos pertenece. Así que bueno, para que bailen. Buenísimo. Vamos, adelante. Vamos entonces. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Que no puedo andar sin escuchar cada minuto tu voz hablar, que te imagino y hasta persigo cada recuerdo de los dos. Y eso es el dolor. Y eso se volvió tan natural, puedo esperarte sin derrapar, que esto no es vida, no me intimida, no me ha robado el dolor. Tu calor, es que no entiende mi amor, que sigo loca por ti Y si me quieren seguir pa' verme sufrir, que pisen mis huellas Que me dejen llorar por tu amor, que me respeten las penas Porque déjame insistir que no sos para mí, yo más te quiero de vuelta Oh, 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 oh Aunque te quisiera olvidar Llevo grabada la sensación De que me extrañas No es una daña dormirme con la ilusión Y ya no me puedo contener No existe noche ni amanecer Que no te llame y no tienda nadie Pero ya vas a volver Yo lo sé Es que no entiendes mi amor Que sigo loca por ti Y si me quieren seguir pa' verme sufrir Que pisen mis huellas Que me dejen llorar por tu amor Que me respeten las penas Porque de tanto insistir que no sos para mí Y es que no entiendes mi amor Que sigo loca por ti Y si me quieren seguir pa' verme sufrir Que pisen mis huellas Que me dejen llorar por tu amor Que me respeten las penas Porque de tanto insistir que no sos para mí Yo más te quiero de vuelta Esa Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video